Sin Noticias Caracol encontró una falla que se está presentando con los cuadrantes de la policía en un sector de Bogotá. Hay un cuello de botella. De acuerdo con los habitantes del barrio, en su zona hay 70 policías, pero los uniformados sólo cuentan con dos motos para atender todos los casos. Este es uno de los sectores de Patio Bonito en el sur de Bogotá. Para las autoridades, una de las zonas con mayor número de homicidios y hurtos de la capital. Aquí, la policía ha mantenido una importante reducción en los índices delincuenciales a pesar de las graves fallas, como lo denuncia Víctor Hugo Chacón, presidente de la Junta de Acción Comunal. Y ahí vemos cómo la policía algunas veces tiene que estar empujando las motos porque no tenemos el parque automotor. En esta zona, según Chacón, hay 17 cuadrantes encargados de combatir a los más peligrosos sicarios y atracadores. ¿Cuántas motos hay para los 17 cuadrantes? Tenemos como unas dos o tres motos, exactamente no tenemos más. ¿Para cuántos policías aproximadamente? Unos 72 policías. Fuera de cámaras, muchos policías nos aseguraron que mientras los delincuentes cometen sus delitos y huyen en las motos, a ellos les toca perseguirlos a pie. La policía reconoció la grave falla. Un retraso de pronto en la contratación y no se pudo dotar allí. Según la policía, se espera que en el primer trimestre de este año se entreguen más de 100 motos y vehículos para atender todos los casos. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.